El secretario de Salud en la entidad, José Antonio Martínez, informó que durante el fin de semana se registraron 630 casos positivos adicionales de COVID-19 en la entidad, con lo que el acumulado a la fecha llega a 5.418 contagios. El funcionario destacó que 1.305 personas se mantienen como casos activos en 85 municipios. De ellos, 638 están hospitalizados en instituciones ya sea públicas o privadas, lo que significa un incremento de 53 pacientes atendidos en nosocomios. En cuanto al número de defunciones, la cifra llegó a 718 fallecimientos, una vez que durante las últimas 48 horas se registraron 49 decesos.